Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Yo soy Lady Simmer y hoy estamos en un nuevo episodio de una vida casi perfecta Hoy estamos con los mafiosos, vale, nos toca con los mafiosos hoy Así que estamos aquí, en Windelburg Y bueno, vamos a ver que... Es tempranito, eh Es muy tempranito Uy, la señora va muy... Muy elegante, ¿no? Uy, la señora va muy elegante Oye, Alexa, tienes un poco la cocina un poco... Echa un desastre Charlotte, ¿tú qué estás haciendo? Que no te veo por aquí y ya me espantas Ahora ha ido a hacer un pipi, vale Y el pequeñito Hugo Vale, tiene hambre, bueno, ahora está haciendo Alexa más comida Que se ha quedado un poco corta Vale, yo no sé qué hacer con esta familia No sé si mandarla a... También... Mandarla a Sanmaishuno No sé La verdad es que no sé qué hacer Pero... Me lo podéis dejar en los comentarios si queréis A ver qué queréis que haga con esta familia Si mandarla a Sanmaishuno O si dejarla aquí O no sé Vale, perfecto Uy, 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 que se va la cámara A ver, Brad Tú tenías... Oh, no Uy, ¿qué te pasa? Anticompromiso La ortofobia laboral A los Sims anticompromiso les cuesta afrontar siempre el mismo trabajo O sea, el momento de conseguir uno nuevo Ponía ahí que es el cumpleaños de Charlotte Es el cumpleaños de Charlotte ¿Ya? ¡Oh! Y el de Brenda, ¿no? ¡Qué raro! Vamos a borrar el... El... El muro Sí Bueno, pues habrá que celebrar el cumpleaños Bueno, tú estás perfecto Tú... También Tú... También Tú tienes hambre Vete para acá Tú tienes pis, pues vete Charlotte, vente para acá Y Huguito, tú también tenías hambre, ¿no? Un cariñito Ven aquí A ver Ven, 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 ven aquí, ven Ven aquí porque tú tienes que subir la habilidad de pillería Para el robar y eso A ver, por favor Que la cámara se vuelve muchas veces muy loca Y no entiendo el porqué Vale, aquí A ver Ahora Ay, Dios mío, de verdad Esta cámara me vuelve loca Vale, a ver Eh... Relacionarse No, o sea Hacer el troll en los foros Tú, Charlotte, cuando acabes También vas a hacer lo mismo Va a subir la habilidad Porque es que si no Vamos a robar siempre lo mismo Y con eso No nos podemos ganar la vida Relacionarse Hacer el troll en los foros Y el niño también Debería hacerlo A ver Si el niño también puede No tengo Uy, 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 uy ¿Dónde voy? Aquí A ver Si se puede Eh... No, no se puede Pues mira Practica Mecanografía Venga Vale Y hoy nos vamos a ir Con Brenda Por ahí ¿A qué decir Brenda? ¿O no? No sé Alexa Uy, tú tienes sueño, eh ¿Has limpiado? Porque si no La señora luego se enfada contigo No, no has limpiado Limpia, limpia Y aquí también También tienes más platos Ah, va Ya va ella No, niño No Deja, deja Ya lo hace ella No, 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 no Tú no tienes que limpiar Lo hace Lo hace Alexa No es por nada Pero te acabo de mandar A que vengas aquí Al ordenador ¿Por qué haces lo que te da la gana? ¿No puedes entrar? ¿What the fuck? ¿No puedes entrar o qué? A ver ¿No puedes venir aquí? ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedes entrar aquí? ¿Hola? ¿No puedes venir por aquí? Es que de verdad A veces los sim son muy exquisitos Bueno, pues vente aquí Al cuarto de tu hija Ah, no Que tu hija no tiene Ordenador Bueno, pues mira A veces hace un pipi Y ya veremos Si no Vamos a ir con Brenda Por ahí Que la pone Necesita hacerse Amigo de alguien Y esas cosas Planear No, planear No, desplazarnos Vamos a desplazar Por ahí Con Brenda Para que se lo pase bien No, no Solamente con Brenda Gracias Vamos a ir Vamos a ir No sé ¿Dónde podemos ir? Podemos irnos por aquí A ver esto ¿Qué es? ¿Una biblioteca? Sí, una biblioteca Un club ¿Podemos irnos a algún Bar? O algo así Mira Vamos a irnos aquí A ver ¿Qué encontramos? Y si vemos Que no nos gusta Pues nos cambiamos De sitio Ah, nos vemos Por fin Bueno Después de dar tantas vueltas Al final he llegado A la piscina Y mirar a quién Nos hemos encontrado A la familia Freys Volgan Y Wolfgang Monch O como Volgan O como se diga Vamos a hablar Con Volgan Que no lo conocemos Creo No No lo conocemos Vamos a hablar con él A ver qué tal Está contento parece Uy ¿Nos llevamos mal? ¿Por qué nos llevamos mal? Vamos a ser graciosos A ver ¿Cuánta gente Viene hoy a la piscina? Disculparse Vamos a ver Le disculpas A ver No, tampoco Que le gusta Pero ¿Por qué nos llevamos mal con él? No lo entiendo Si no lo conocíamos De nada Vamos a hablar con él A ver A ver A ver A ver Si podemos Solucionar esto Hablar de los renegados A ver Esto es un poco Malhumorado Pero parece Y lo has pagado Conmigo Sin venir A cuento Nuria ¿Te puedes ir? Bueno Parece que va Bien De momento Uy ¿Qué pasa aquí? Tensa Presencia criminal Por relacionarse Podría tratarse De una auténtica Mente criminal Que puede hacer ¿Qué puede hacer Un sim? ¿Mente criminal? ¿What the fuck? Parece que no le ha gustado Ah, sí Sí, sí Le ha gustado Conocer mejor Vamos a ver Vamos a ver Mostrar aprobación Melancólico Bueno Parece que Llevan bien Compartir fotos Venga Venga Por encontrarse Con un club Infame ¿What? Ah, está en una reunión Mmm Bueno Parece que Se está yendo Lo rojito Y de pronto Va a venir Lo verde Y le gusta Bastante Parece Vale Vale, vale Vamos a Cotillear Hacen buena pareja ¿No creéis? Estos dos Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué más podemos hacer? Eh Esto Eh Vamos a ver Propagar rumor No se lo hable Vamos a exhibir El atuendo A ver Que Tal le sienta Bueno Parece que Ya nos llevamos mejor Menos mal A ver ¿Qué más podemos decirle? Vamos a dejarnos De padres Eh Preguntar ¿Cómo me da el día? Uy, uy, uy Vale A ver ¿Qué más? ¿Compartir fotos? Vale Vale Ahora se va a ir dentro De una hora A trabajar Perfecto Hablar de intereses Vente para acá ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Walgan ¿Dónde están estos? Ah, están abajo Seguro Brenda, ¿dónde estás? Ah Ah, que abajo Hay un Hay otra sala Ah, no Estos son los baños Y los lavabos Y todo ¿Te vas a meter El de chicos? No No puede pasar Oye, sal de ahí Quiero hablar contigo Se ha metido ahí Porque sabe que no puedo entrar ¿Sabes? Ven aquí Ven aquí ¿No puedo llamar? ¿Qué haces? ¿No puedo llamar? A ver A ver Que esto se me vuelve loco Cuando le da la gana ¿Dónde está? ¿Dónde está la opción? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sale Ven aquí Walgan Deja los baños De limpiarlos En fin Yo flipo Bueno, ya saldrás Hijo Tienes un poquito de hambre Pero aquí Hay algo de comer Por aquí Mira, aquí hay más gente Guau, sí que hay gente ¿No? Vejez 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 Ven aquí Saltad a la piscina Así Venga A ver si lo puedes hacer ¿Por qué? Ven aquí ¿Y por qué se bañan en mallas? Ah no En pantalones Son unos pantalones Esta mujer se baña en pantalones Ole Eh Preparar bebida Eh Bebida Favorita Ven aquí ¿Vuelva no ha salido ya? ¿O sigue escondido ahí? Sí Sigue escondido ahí A ver A ver Venga Prepárate algo Bueno Ya hemos conocido a alguien No nos llevamos muy bien Del todo Pero bueno Se acaban de atravesar Venga va Venga va Es el mecánico de esta piscina Parece ser Bueno Pues nada Nos bebemos eso Y nos vamos para casita ¿Te parece? Porque parece que este chico No quiere salir El niño también puede Ah no El niño está bebiendo agua Digo El niño puede beber alcohol Me parecería muy fuerte La cosa ¿Qué te pasa? ¿Te ha gustado La salida? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué es esto? Salpicadura Por recibir salpicadura Hay cuidadito Por donde salpicamos A tu sim le ha entrado agua En un ojo Y por eso te enfadas hija Bueno Ves a hacer un pipi Va Bueno Pues vamos a dejar aquí El episodio Brenda ha conocido A un chico Que parece Que hacen buena pareja Y no sé Si llegaran a algo más Ya veremos Decidme Que queréis Que pase entre ellos Y tal Si queréis Lo que pasa Es que se han cerrado En el lavabo Ya no quiere salir Y bueno No sé Bueno pues Espero que os haya gustado Si es así Dejadme vuestro like Y en los comentarios Dejadme inscrito Si os ha gustado Este episodio Y todo lo que os he pedido Si queréis Que mode A la familia A la familia Cris No me salía el nombre A la familia Cris A Sanmai Shuno O que siguen viviendo En la misma casa Que viven ahora Y si queréis Que Brenda Tenga algo Con Wolfgang Vale Me dejáis inscrito Todo en los comentarios Y si es la primera vez Que me ves No dudes Suscríbete Porque no lo pasaremos En grande Y si aún No me sigues Por mis redes sociales Las tienes aquí En la cajita de la información Para que te puedas meter Echar un vistazo Y si te gusta Seguirme Así que Un besito Para todos Mua Y nos vemos En el siguiente episodio De una vida Casi perfecta Hasta luego Adiós Chau